En cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el gobierno de la alcaldesa Blanca Merarichu Muñoz avanza en la construcción de pozos de absorción en Puerto Morelos, contemplados como infraestructura prioritaria, informó la secretaria municipal de Obras y Servicios Públicos María de los Ángeles López Barrientos. La funcionaria indicó que luego de las evaluaciones realizadas en puntos de conflicto por acumulación de agua en las calles de la cabecera municipal y la delegación de León a Vicario, durante las temporadas de lluvias se pusieron en marcha los trabajos para construir nuevos pozos pluviales y con ello evitar el deterioro de las vialidades. La secretaria de Obras Públicas detalló que se trata de 20 nuevos pozos de absorción, 11 de ellos se ubican en la cabecera municipal, entre los que destacan 2 sobre la carretera federal 307, en la colonia Pescadores, el resto en las regiones 17 y 18 y la colonia 23 de enero. En cuanto a la delegación de León a Vicario, se trata de 9 pozos en puntos estratégicos. Por su parte, el director general de Servicios Públicos, Leónel Salazar Trejo, expuso, que por instrucciones de la presidenta municipal, se desasolvaron 159 pozos de la red ya existente, 32 de ellos en la comunidad leonense y 127 en Puerto Morelos. En la cabecera municipal, los trabajos se llevaron a cabo en la colonia Pescadores y en Villas Morelos 1 y 2, Villas La Playa, en las regiones 17 y 18. Finalmente, Leónel Salazar comentó que se está atendiendo las necesidades del municipio, ya que esa es su indicación de la alcaldesa Blanca Merari, a fin de ofrecer una buena imagen del destino turístico y elevar la calidad de vida de las familias portomorolenses. Informo para Notivision, Víctor Salazar.